Buenos días, buenos días, buenos días. Chicos, chicas, hoy día vamos a estar trabajando con el cuaderno, vamos a tomar a punto, así que por mientras que voy a tomar la asistencia necesito que lo tengan a mano, ya, que lo busquen, que lo tomen por ahí. Entonces chicos, vamos a pasar con la asistencia día jueves, hoy día el día más helado del año, ahí está, pero congelado. Bueno, entonces, vamos a saludarnos. No te preocupes, Itiel, estoy al tanto de tu caso, también el de la NOE. Tenemos aquí a la señorita Antonia Escobar, tenemos a la señorita María Alejandra Arriagada, buenos días María Alejandra, tenemos a la señorita Marcela de Martini, que se había conectado muy temprano, demasiado temprano. Chicos, cuando ustedes se conectan antes de la clase, a mí me llegan los correos con quienes se conectan. Cuando abren el link, para que sepan, yo estoy al tanto de todo, soy como anónimo. Tenemos aquí a la Javi, hola Javi, tenemos a la Vane Inostrosa, buenos días Vane. Tenemos a la Noe, tenemos a Itiel. Noe, ¿me puedes confirmar por favor si me escuchas por el chat? Tenemos, perfecto, gracias Noe. Tenemos a don Diego Gutiérrez, por aquí. Hola Diego, Ohio. ¿Cómo están con esa? Déjenme aquí chequear qué más falta. Tenemos entonces a Litiel, tenemos a don Juan Donoso. Juan, su cámara encendida, o si no, me hace señas si es que no puede prender la cámara. Ahora, ya yo estoy al tanto de que no todos pueden prender la cámara, chicos, y eso puede pasar. Puede ser que tengamos problemas con los computadores, con los aparatos y no pasa nada. Mientras ustedes me logren escuchar y sigamos aprendiendo, no importa si no tienen la posibilidad de prender la cámara o de que yo los escuche. Vamos a buscar otro medio para seguir aprendiendo. ¿Qué tal Juan? Buenos días Juan. Chicos, yo sé que hace frío que de verdad, uno, ustedes, no yo, obviamente, queremos estar acostados, tapados hasta la frente. Y si es que la frente no se nos ve, mejor. Así que chicos, gracias por estar acá. Yo sé que es tempranito, que el día jueves queda frijera, pero se los agradezco. Como bien saben, vamos a comenzar con la segunda unidad. En esta unidad vamos a estar hablando sobre la célula principalmente, desde cómo se descubre, cómo se investiga, cómo se genera la teoría celular. Vamos a estar viendo después, más adelante, un poquito más profundo sobre la célula. Hoy día vamos a partir, comenzando esta unidad, conociendo cómo conocieron la célula. Porque no siempre se sabía lo que se sabe hoy en día. ¿Ya? Vamos a ver lo que es teoría celular. Con un poco de historia vamos a darnos cuenta de que los científicos no trabajamos solos, no siempre con microscopios vacales, ni con cosas, con rayos láser, ni nada por el estilo. ¿Ya? Los científicos partimos de abajo desde lo más sencillo, nuestros ojos. Entonces, hoy día el objetivo va a ser explicar, más o menos, cómo va evolucionando, en base a la evidencia, todo lo que es el conocimiento de las células, basándonos en diferentes científicos como Nombres súper fáciles, chiquillos. ¿Ya? Soto, Pérez, Juanito, fácil, puro chilenito. ¿Ya? Déjenme ver aquí qué más se incorporó. Se está incorporando la Sofi. Déjenme un segundito para poder anotarla aquí. Se está incorporando la Sofi. Entonces, chicos, para poder realizar esta clase, yo voy a apagar mi cámara, como ustedes bien saben, para poder compartir el PowerPoint, y que así no se nos laggee el computador y no me tenga que estar desconectando y conectando. Voy a apagar mi cámara entonces, chicos, nos vemos en un ratito. Adiós, me voy a dormir. Voy a compartir la pantalla. Avísenme si se ve. ¿Se ve, chicos, chicas? ¿Sí? Perfecto. Hoy día lo ideal es que estén todos tomando apuntes de las cosas más importantes. Ahí está la Sofi, va la Sofi. Tenemos, de todas maneras, yo, este PowerPoint y una guía de teoría celular, yo ya se las mandé a los apoderados. A todos y a todos los apoderados. ¿Ya? Ya lo deberían tener. Si es que alguno no la tiene, necesito que me escriban. Se los he repetido hasta el cansancio. Yo soy bruja, pero no adivina. ¿Ya? Que revisen igual el spam, en caso de que se les haya ido para allá. Entonces, chicos, hoy día vamos a estar viendo lo que es teoría celular. Y para ver esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nosotros sabemos hasta ahora del descubrimiento de las células? Así que todos y todas en sus cuadernos, escribiendo lo que saben del descubrimiento de las células o de las células. Todo lo que sepan hasta hoy día, día jueves, 25, 9.38 de la mañana, clase de ciencias. Y si no lo saben, ponen, no lo sé. Porque no saber nos permite seguir aprendiendo. Todos escribiendo en sus cuadernos, chicos. ¿Qué sabemos del descubrimiento de las células? ¿Qué sabemos del descubrimiento de las células? La persona que va terminando levanta el labisito. Para yo saber que terminara. ¿Terminaron, chicos? Por acá, Vane, Diego, Anto, Juan. ¿Están escribiendo todavía? Ahí, muy bien el Juan, muy bien la Vane, que me dan señales de vida. Sofi, escribiendo en el cuaderno lo que usted sabe de descubrimiento de las células. El ITL y la NOE igual. Recuerden que esto es súper importante, que todo lo que está en los PowerPoint lo tengan en sus cuadernos. Por eso yo los envío, para que puedan estar transcribiendo. Diego, abre tu audio. Diego, cuéntame, ya que no te veo escribiendo. ¿Terminaste de escribir? Sí. ¿Y qué pusiste? Que las células ayudan a regenerarnos y que sufriamos una herida. Perfecto. Súper bien, Diego. Está bien, eso es lo que sabes. Yo espero que mis células empiecen a trabajar ahí. Mis plaquetas, mis mini plaquetas Loli empiecen a crecer. Porque ayer tuve un accidente, denominado Mi gata es una bestia. Y me rejuñó la mano y me la destrozó. Así que esperemos que mis células empiecen ahí a ayudar a regenerar mi piel. María Alejandra, ¿terminaste de escribir? Voy a abrir tu audio. Tú sabes que si no funciona el audio, no importa. Lo intentamos por el chat. Ahí debería poder escucharte. Dígala para saber si te escucho bien. Hola. Perfecto. Dime, ¿qué fue lo que pusiste tú, María Alejandra? El título. ¿Y respondiste esta pregunta? Todos tienen que responder. Estaba haciéndola porque no entendía bien. Ah, perfecto. Mira, María Alejandra, tienes que poner lo que sabes tú hasta este momento del descubrimiento de las células. O de las células. Si no sabes, no importa, me pones, no lo sé. Pero ahora que ya te abrí el micrófono, cuéntame. ¿Qué es lo que tú sabes, lo que te recuerdas, lo que has escuchado en la tele, en YouTube? No sé muy bien. No sabes muy bien. No importa, también esa respuesta es válida. Cuando estamos preguntándonos qué es lo que sabemos hasta ahora, también es válido, chicos, responder no lo sé. Ya eso nos va a permitir aprender después. Súper bien, María Alejandra. Silencia tu micrófono. ¿Todos escribieron eso? ¿Sí? Cuando no se voy a abrir tu micrófono. Ahí deberías poder activarlo, Juan. ¿Aló? ¿Aló, aló? Probando. Sí, Juan, se escucha bien. Juan, dime, ¿qué fue lo que respondiste en esta pregunta? Sinceramente no me acuerdo de nada. No te acuerdas de nada. No importa, chicos, eso está válido. Vamos a entonces a retomar información. Vamos a estar de abajito, no hay ningún problema. Vamos a intentar que quede lo más clarito posible para que después en la educación media ustedes no tengan dificultades. Porque células se ven de primero a cuarto medio. Ya, esa no falla. Siempre se van a ver las células. Porque si conocemos las células, conocemos toda la vida. Sofí, ¿terminaste de escribir la pregunta y lo que pusiste tú? Para abrir tu micrófono. Ahí, Sofí, di hola para saber si te escucho. Hola, yo no sé si no tienen acuerdo. Creo que es que las células se regeneran solas y las malignan. ¿Qué es para regenerar? Entonces, hablamos de nuevo, como también nos dijo el Diego, sobre el tema de la regeneración. Ya vamos a estar viendo eso más adelante, cómo ocurre y por qué ocurre. Atentos al PowerPoint, porque va a haber una parte que es clave para eso que ustedes están diciendo. ¿Ya? ¿Súper bien, Sofí? Entonces, hasta el momento no nos acordamos de casi nada. Nuestra memoria se fue en las vacaciones que tuvimos en abril. Y nos acordamos solamente de que permitían esto de la regeneración. ¿Ya? Regeneración de tejido. Así que ahora vamos a intentar descubrir un poquito más sobre la teoría celular para conocer la célula, que es súper importante para conocer todos los seres vivos. Todos atentos al video. Cuando se reproduzcan, perfecto. La célula es la presencia más pequeña en la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba a lo humano con un microscopio. Ojo, aquí Robert Hooke no estaba buscando células, porque él no las conocía, no sabía que existían. Él estaba viendo todo lo que no podía ver a simple vista, con nuestros ojitos así nomás. Él le estaba investigando, no sé, cómo se veía la arena, cómo se veía la tierra, etc. Pero él no estaba buscando seres vivos. Atentos con eso. Él no sabía que existían. Él solamente estaba de curioso intentando ver qué podía descubrir más allá de los humanos, con un microscopio. Atentos acá también. Cuando hablamos de corcho, no nos referimos al corcho de la cuestión de vino. El corcho es un árbol. Ya, miren. No me gustan los gatos, olvídense. No vieron ningún gato. Este es el corcho. Es un árbol. Por eso hablan de tejidos vegetales. Tomó una delgadita, delgadita capa de aquí, la sacó con un cuchillito casi transparente la capita. Y ahí la puso al microscopio. Primero, lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los hombres en aquel entonces. Por esta razón, las llamó células, que proviene del latín célula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos y células vegetales muertos. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia vida. Entonces, este caballero, que estaba buscando los tejidos con el microscopio para descubrir qué podía haber, más allá de los humanos, tomó este arbolito, cortó un tejido muy, muy delgadito, lo puso al microscopio y vio esta imagen, que la vamos a ver más adelante, un poquito más grande. Donde se veían como poros, espacios entre cada una de ellas y las denominó célula porque se acordaba a las pequeñas habitaciones, porque veía que eran como cuartitos. Pero él no estaba viendo células, él estaba viendo pared celular de células vegetales, estaba viendo solamente lo que quedó de una célula que en algún momento estaba viva, pero no vio seres vivos, vio una parte de la célula que ya estaba muerta. Ojo con eso. Entonces, este caballero no vio células, le puso células porque encontró que eran parecidas a unas habitaciones, pero vio solamente paredes celular de tejido muerto. Después, en la década de 1670, Anton van de Bohoek, uno de las 10 comerciantes de telas, aquel de obsesionada a perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes convexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró un microscopio más avanzado de la época. Con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gonda de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día. Él las llamó animalculum, porque para él se veían como pequeños animales. Entonces, muchos años después, este otro caballero de nombre facilito, Anton van Levenhoek, toma, él estaba dentro de las industrias del tejido, él para poder observar la calidad de los tejidos, las telas, los bordados, usaba lupas, microscopios. Él empezó a perfeccionar estos lentes para poder ver, y de curioso, al igual que Robert Hooke, aquí los científicos somos súper curiosos chicos, de cualquier cosa sacamos una pregunta. Va, toma una gotita de agua del río, la pone en el microscopio que él mismo inventó, se pone a ver y ve que habían como unos animalitos pequeños que no reconocían en la gotita de agua, que se estaban moviendo. Y en la parte del diente, él también toma una muestra, la pone en el microscopio, y también ve como animalitos, muy parecidos a los que tenían el agua. Pero, insisto, aquí no teníamos idea sobre la célula y sobre estos animalitos. Entonces el caballero dijo, ah bueno, si los vi yo, les pongo animal. ¿Por qué? Porque parecen animalitos. Pero este caballero tampoco sabía que eran células. Llegamos con el video. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Levin Hooke no fue el primero que observó un espermatozoite, pero sí fue la primera persona que lo reconoció. Algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estrés... Atentos acá, el otro que vio fue semen. Y al ver esta muestra de semen, él vio que también habían animalculos, y él los reconoció como espermatozoides. Fue el primero en reconocer que en el semen habían estos animalculos, que podían ser los espermatozoides, y con el tiempo y otros científicos, se descubrió que era el encargado de la fecundación. Un estudiante en medicina. Ay, déjame un segundo que se ve. Salí. Entonces, este caballero que ya estaba perfeccionando el lente, estaba encargado de curiosidad. Él les vio agua, vio partes del diente, y después vio semen. ¿Ya? ¿Qué eran las cosas que él tenía a mano para poder investigarlas? Casi sin darse cuenta. En un segundo vamos a adelantar hasta donde estábamos. Salí. Actual, zona que lo reconoció. Algo casi más importante que su descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johan Hamm le comentó que había visto unos pequeños animales que los semen semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. De Bonhoeff, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso. En aquella época, los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los ovos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René de Truchet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Husslein, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamamos células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Entonces, Hooke descubrió la primera parte que eran los tejidos de la corteza del corte, que eran paredes celular, y él las denominó células sin saber lo que eran. Bueno, después, el segundo que vimos, que no lo puedo pronunciar, él estaba encargado de ver lo que eran las telas, perfeccionando su microscopio, vio animalculos en el agua, en los dientes y en el semen. Y al identificar el espermatozoide, ¿qué fue lo que hizo? Tomó diferentes muestras de otros animales de semen para ver si estaban en todas partes estos espermatozoides. Y descubrió diferentes especies de espermatozoides, que eran diferentes morfológicamente, que o la cabecita o la cola eran diferentes debido al tema de la movilidad para poder fecundar. Luego de esto, otro caballero, que tampoco lo puedo pronunciar, chicos, es evidente, ustedes lo van a reconocer, pero no lo voy a pronunciar, no me hagan pasar por esa vergüenza, por favor. Él dice que todos los seres vivos tienen células, lo propone, pero no se sabía todavía. Y mucho más adelante, ya con los microscopios mucho más avanzados, con la información desde Huck en adelante, de otros científicos, se pone a investigar lo que son todas las plantas. Es un botánico alemán que se llama Matthias Schleiden, ese sí lo puedo pronunciar. Y él se dio cuenta que todas las plantas tenían las mismas estructuras, y debido a la forma parecida que nos había entregado Huck, con lo del corcho, los denominó células. Y como eran de plantas, células vegetales. Todas más o menos similares, independiente de la planta que él tomara, cortara un tejido muy delgadito y lo pusiera al microscopio. Entonces Schleiden, encargado de las plantitas. Al año siguiente, el zoologo Teodoro Schwan extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matthias y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Entonces, el otro científico, que era Schwan, él estaba investigando todos los tejidos animales. Y también descubrió que tenían estas pequeñas celdas que tenían una estructura similar en todos los tejidos. Y él dijo, ah, estas también deben ser células. Pero si son de animales, lógicamente, células animales. Entonces, empezaron a mandar cartas para todos lados a diferentes científicos, porque los científicos no trabajamos solos. Somos una red de conexión, de conocimiento, de historia detrás de la ciencia. Empezó a mandarles estas cartas y se juntaron Schwan y Schleiden, que era el que había visto las células vegetales y las células animales, y empezaron a formular postulados. Todos atentos acá. Esta parte es importante. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él, las células surgían de manera espontánea. Fue entonces, en 1858, cuando otro científico llamado Rudolf Birkow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Atentos acá. Cuando hablamos de regeneración, no es que la célula por sí sola diga, ay, no importa, me arreglo mi membrana celular. No pasa nada. Me he hecho cicatrición. No. Lo que pasa en nuestra regeneración que nosotros podemos observar es que nuestras células se están dividiendo y están multiplicándose. ¿Ya? Entonces, de una célula nacen otras. Las células no nacen por arte de magia, si esto no es Howard. Nacen por un proceso de división celular. Toda célula viene de otra célula. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en cuanto a posiciones. Atentos. Entonces, con todos los conocimientos que hemos logrado de todos estos científicos desde el siglo XVII en adelante, llegamos a lo que vendría siendo la teoría celular. Que esto se basa para todas las células, animales, vegetales, bacterias, buquias, yo sueño, niña. ¿Ya? Y en este caso, se forman cuatro postulados para la teoría celular. Cuatro. Con el conocimiento de siglos, el avance de la tecnología y más de un científico. Científicos de otros países que se mandaban cartas. Imagínense, ahora nos mandaríamos un WhatsApp y listo. Atentos con los cuatro postulados. Absolutamente todos los selectivos están compartidos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula unicelulares o de varias células pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Entonces, el primer postulado es que todo ser vivo está compuesto por células. o sea, que desde una célula tenemos vida. Una bacteria ya es vida. Un protozo es vida. Nosotros estamos tapadísimos en células, somos vida. Ya nuestras células desde una célula solita en adelante pasa a ser vida. Es la unidad básica de la vida. Sin células no hay vida. Vamos al segundo postulado. Absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Entonces, segundo postulado que nos dice la teoría celular es que sobre la unidad funcional cumplen funciones nutrición, comunicación, excreción. Aparte de que cada una de ellas tiene todas estas funciones que vendrían siendo. Todas las células se nutren, todas las células están excretando desechos, todas las células están funcionando para ellas y para un ser vivo mucho más grande en caso de los pluricelulares. Son funcionales, cumplen funciones. tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células cumplen de manera espontánea sino que proceden de otras anteriores. Tercer postulado, toda célula viene de otra célula. Las células no nacen por arte de magia sino que vienen o provienen de otra, de una célula madre, de una célula mamá. ¿Ya? Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación en generación. Cuarto postulado, toda célula tiene material genético. Puede estar concentrado en el núcleo como las eucariontes o puede estar suelto en el citoplasma como las procariontes. Pero todas todas tienen material genético de una u otra manera. Puede ser como ADN o puede ser como ARN. Pero esto permite que las características de esta célula madre que se va a dividir después entregue su material genético a las otras células que ella está produciendo y por las cuales se está dividiendo y todas sean más o menos parecidas. Consideramos lo anterior podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque ella depende de nuestro funcionamiento como organismo y es la unidad de origen porque no se puede conseguir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Entonces el video era súper súper largo pero ahí estaba todo lo que es teoría celular desde cómo se descubrió los científicos qué fue lo que fueron descubriendo los nombres que les fueron poniendo hasta la teoría celular que ya es este conocimiento acumulado desde Huck en adelante. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría de la biología celular? la teoría celular primero que esta historia va ligada completamente va mano a mano al desarrollo tecnológico ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos mejores microscopios tenemos más herramientas tecnológicas para poder estudiar las células pero antiguamente no se podía porque no tenían los recursos no tenían estos microscopios ¿Ya? Lo otro que nos dice esta teoría celular es algo que nos enseñan super mal siempre siempre cuando nosotros pensamos en un científico nos imaginamos a un caballero como Einstein medio loco que está en un laboratorio solo con una bata blanca pasando cosas por tubo de ensayo no los científicos trabajan mano a mano entre todos y entre todas ¿Por qué? Nos estamos comunicando estamos usando constantemente de la historia que ya pasó los descubrimientos que se hicieron para poder seguir investigando y avanzando hay una comunicación constante a través de documentos de carta de paper de investigaciones etc. El primer acercamiento a la morfología de la célula se comenzó a hacer en el siglo XVII ya que comenzaron a crearse microscopios un poquito más rudimentarios rústicos ahí hola Vicente no te había podido saludar que comenzaron a poner lentes compuestas ya para poder observarlas y empezaron a tener diferentes métodos de estudio para poder estar utilizando estos microscopios sin saber que ellos estaban viendo células más adelante ya en el siglo XIX y en el siglo XX con la tecnología muy muy avanzada comenzamos a tener la microscopía óptica con microscopios mucho más perfeccionados para poder observar estas células ya desde el siglo XX en adelante empezaron a verse microscopía electrónica de fluorescencia y con focal esto permitió hacer muchos muchos avances en el conocimiento de todas las células ya les cuento yo estoy buscando todavía las imágenes porque en algún momento yo estuve en una pasantía en la Universidad Católica en un laboratorio de neurociencias donde ellos veían astrocitos que son unas células del cerebro nosotros veíamos astrocitos de ratones y yo trabajé con todas este tipo de microscopías que no son baratas y no todo el mundo las sabe hacer porque es un proceso súper largo y tengo unas imágenes en tengo que buscar Google Drive de cómo se van activando estos astrocitos mediante fluorescencia son imágenes bastante bonitas entonces se las quiero compartir las estoy buscando ya entonces teoría de biología celular súper importante que está ligado a todos los científicos que es una cadena de conocimiento y que también va mano a mano con la tecnología disponible del momento chicos vamos a quedar hasta aquí ya la próxima semana yo voy a estar retomando todo esto nos demoramos un poquito más en el video porque era muy extenso de todas maneras el PowerPoint ustedes ya lo tienen les voy a explicar ahora cómo se hace la guía ya es una guía relativamente fácil son siete preguntas de alternativa y tienen que marcar la alternativa correcta son siete ¿ya? si ustedes no pueden imprimir chicos no se calienten la cabeza en el cuaderno nuestra mejor arma para el aprendizaje es el lápiz y el papel porque la tecnología puede fallar la impresora puede fallar todo puede fallar menos el lápiz y el papel porque hay el conocimiento desde ustedes todas las armas las tienen ustedes ¿ya? entonces la guía ya se envió se envió el día martes a todos los apoderados y apoderadas si alguien no la tiene por favor que me escriban si tienen dudas respecto a alguna de las preguntas escriban porque insisto yo no soy adivina soy bruja pero no adivina ¿ya? entonces son siete preguntitas si no la pueden imprimir la escriben en el cuaderno no hay ningún problema todos y todas deben realizarla porque ustedes saben yo abro micrófonos al azar para que respondan ¿ya? por eso compromiso chicos yo confío en ustedes ustedes siempre están respondiendo con las guías nada que decir ¿ya? y próxima semana nosotros continuamos ya con esto de todas maneras ustedes tienen el powerpoint disponible y tienen que recordar que todo lo que está escrito en los powerpoint ustedes lo tienen que transcribir en sus cuadernos ¿ya? entonces denme un segundo que acá voy a poner presente al Vicente 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 aquí está voy a dejar voy a dejar de compartir la pantalla chicos he vuelto no estaba acostado estaba acá entonces chicos chicas yo sé que hoy día fue mucho contenido el video era muy extenso por eso iba deteniéndome para ir aclarando puntos porque si no se iban a perder ¿ya? yo también lo vi también es muy extenso entonces necesitábamos estos cortes así que chicos chicas próxima semana la guía con las siete preguntas recuerden que no se me mandan al correo ¿ya? que las estamos respondiendo acá para que todos y todas podamos ir aprendiendo por igual que todo lo que está escrito en el powerpoint ustedes lo tienen que tener escrito en sus cuadernos ¿ya? chicos ¿alguna duda de la clase del día de hoy antes de cerrar todo esto? María Alejandra Marcela Javiera ¿no? super por acá Vane Anto Juan Sofi ¿no? super bien por acá Vicente Diego Noe Itiel ¿no? ¿ninguna? Vicente se conectó un poquito más tarde Vicente el powerpoint ya está enviado desde el martes ¿ya? para que los apoderados estén revisando chicos excelente clase espero que los hayan motivado un poquito yo sé que esta materia no es muy entretenida para nada ¿ya? porque es mucha historia es mucha información pero espero que por lo menos no se hayan quedado dormidos no los veo despiertos ¿ya? entonces chicos excelente clase agradezco que estén aquí conectados porque yo sé que es temprano que hace sueño que da lata porque es ciencia que es fun ¿ya? así que se los agradezco y los quiero felicitar porque desde las primeras clases que tuvimos hasta el día de hoy he visto un progreso no solamente en el aprendizaje de ustedes sino que en el comportamiento de las clases y eso para mí es muy enriquecedor entonces las cosas buenas hay que mencionarlas chicos yo he visto un progreso gigante en ustedes así que ahí se felicitan se dan sus palmas y están el hombro ¿ya? y siéntanse orgullosos de los que son porque que ya se conecten es un logro que estén respondiendo a las guías es un logro que estén atreviéndose a preguntar es un logro así que chicos de verdad estoy muy contenta por ustedes muy muy contenta ¿ya? no estoy llorando ni nada solamente estoy resfriada y me cuesta respirar así que chicos ya se pueden desconectar cuídense quédense en la casa lávense las manos no se toquen la cara no fumen no tomen no consuman drogas recuerden un tecito con naranja y al tuto nada más ¿ya? cualquier duda chicos a mi correo vayan desconectándose excelente clase chao chicos chao Juan chao Vicente chao María Alejandra